Bueno, el tema comenzó como algo personal, no es usual ver eso en Roberto Salcedo, un hombre de parcimonia, pero terminó acusando a Domingo Contreras, el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a decirlo, lo acusó de corrupción y dejó entrever y deja entrever muy claro, realmente lo deja muy claro, casi tajantemente, que él siempre, digamos, desde esas elecciones de 2016 lo boicoteó, boicoteó como que cada paso a nivel político grande que Roberto Salcedo daba, eso es lo que él entiende, pero Domingo Contreras ha respondido, y ha respondido de una forma que me parece interesante, porque él, de hecho, fue hasta, yo digo que hasta políticamente correcto, no le respondió en los mismos términos. En principio, sí. Sí, sí, no respondió en los mismos términos, inclusive dijo que él se siente muy bien del trabajo que hizo, y que fue un gran aprendizaje, habló muy bien del paso y la función que tuvo en el ayuntamiento en ese entonces, y le dijo, claro, a Roberto Salcedo que es un privilegiado, que fue un privilegiado, o sea, Bueno, en buena ley. Exacto, como diciendo, mira, una maquinaria electoral a ti te apoyó y te apañó, y te llevó a ser políticamente quien eres. Bien, ahora me he enterado de que la vaina podría terminar en demanda y de todo. ¿Cómo así? Sino que es lo correcto, o sea, está bien, eso se cae de la mata, porque yo decía aquí en el capítulo anterior, cuando hablamos del mismo tema, en el inicio, ¿no?, antes de que reaccionara propiamente Domingo, que las declaraciones de Roberto para mí eran algo político, estratégico, porque yo pienso que Roberto está olfateando una oportunidad para ser el candidato del PRM, o que quizá es la movida directamente del presidente Luis Abinader. Ahora bien, el hecho de que Roberto dijera eso y que insinuara, dejara entrever, de que Domingo posiblemente haya hecho algún acto de corrupción cuando fue secretario general de la alcaldía, para mí es un golpe bajo, un golpe bajo, una bajeza, y la forma en que lo hizo fue un tanto hasta cobarde para mí. ¿Por qué? Primero, si una situación, usted como alcalde, como jefe, la detecta en ese momento, su accionar, su integridad, si tú eres una persona íntegra, ¿verdad?, y correcta, lo que lo invita es accionar en contra de eso, inmediatamente. Cosa que no fue así, uno. Dos, quien autorizaba las colocaciones de la valla no era ni siquiera Domingo, era otra persona. Entonces, Roberto lo que dice es que Domingo fue que le dijo al otro que autorizaba que autorizara, de boca. O sea, que todo lo que está diciendo Roberto se fundamenta básicamente en un chisme. Pero todo el mundo sabe que en el 2012, cuando Domingo renunció, lo que había eran pugnas internas, porque Roberto entendía que Domingo ya estaba preparándose para aspirar a la alcaldía. Y eso creó un conflicto interno que llevó a Domingo a renunciar, porque también lo que ha trascendido en la noticia es que supuestamente... Lo destituyeron. O lo que dejó entrever Roberto fue que había supuestamente destituido, ¿no?, a Domingo, pero no fue así. Domingo renunció en el 2012. Pero no solamente que Domingo renunció, sino que quien sustituye a Domingo Contreras es Andrés Navarro, que también le renuncia a Roberto por conflictos similares, ¿no?, del tema del ego, de que era alcalde, de que, como él decía, de que tú no ves que él dio la historia, de que, no, yo aspiré, fui alcalde, después de eso usted se va. Digo, ¿quiere otro? Yo me quito. Y se estaba matando con Domingo, porque Domingo quería aspirar y él no quería. Y después viene Navarro y pasa lo mismo, y le renuncia un año después. O sea, que ahí habría que ver, porque es un tono de chisme. Ahora, ¿qué es lo que sí hay en información? La información que sí está y está recogida por la prensa es que Domingo le renunció. Inclusive, y Domingo dice, nadie me puede señalar, nadie nunca me ha señalado, ni siquiera a Roberto, salvo ahora, que ahora, como tú bien dices, Domingo es el virtual candidato a la alcaldía, el virtual alcalde del Instituto Nacional. Y Domingo Contreras, entonces, don Roberto sale ahora prácticamente a intentar dañarle la candidatura como una juzgada política, pero para mí un poco baja, un golpe bajo, que en detrimento lo que procede es eso, lo que ya tú mencionaste, que Domingo lo someta a la acción de la justicia por difamación e injuria. Porque que tú digas que una persona que está aspirando al gobierno local de la capital, que es el municipio más importante del país, la alcaldía más importante, acusándolo de que es un doble moral con el tema medioambiental y de las funciones municipales, que él aspira alcalde y que también pudo darle aquecencia a la corrupción durante su mandato, legislación del propio Roberto, es algo grave. Que entonces, que yo, yo no, Domingo se ha manejado un poquito más soft de lo que para mi gusto yo hubiese hecho, porque yo no digo, lo estoy realizando con mis abogados, no, yo lo someto. O sea, si usted dice que fui yo que mandé a autorizar vallas porque supuestamente me convenía políticamente porque él dejó entrever dos cosas, o que era por el tema de que les aprobó las vallas con el acuerdo de que después pudieran apoyarlo con esas vallas, que es un favor político, o por el tema de corrupción, que le están dando su dinero por detrás. Si me hace eso a mí, yo lo someto inmediatamente, inmediatamente sometido. Que quizás tú puedas decir, bueno, estratégicamente, políticamente es una distracción, tú estaría dándole aquecencia a una persona que no aspira, que no es candidato, no me importa. Aunque yo no vaya físicamente, yo agarro un equipo de abogados y sometame a ese tipo, ahí e inmediatamente. Y yo creo que eso es lo que procede. Sería algo como en 2012, por cierto, cuando el comunicador de Santiago, que no recuerdo su nombre, acusó a Margarita Cedeno. Ramírez, ¿cómo se ha dicho él? Sí, sí, yo no recuerdo el comunicador, pero él le dijo que Margarita tenía unos cuartos en Dinamarca. En Suiza. En Suiza. Sí, ¿verdad? En Suiza, que tenía un dinero, y al final del día, él no ha podido probar. No solo eso, sino que desde Suiza vino una certificación de que Margarita no tenía nada. Fue condenado y todo, no pudo probarlo. Pero hay un detalle con este tema de Salcedo. Marco Martínez. Este asunto con Salcedo es claramente un trabajo de sicariato moral. Se trata de dañarle la moral a quien sí se perfila como un candidato ganador, desde alguien que, número uno, no tiene nada que perder, y que, número dos, no importa que lo demande o lo someta o lo que sea, porque con la lentitud de la justicia habrán pasado las elecciones para cuando haya un juicio de fondo, y al final, ¿qué van a hacer? Ponerle una multa, una indemnización. Y dinero sale más barato dañar moralmente a un candidato, que casi casi el próximo alcalde, que ir a la campaña contra él y arrebatarle la victoria. O sea, que al final de cuentas sale más barato pagarle esa indemnización. Sí, y lo que no debería quedar como una acusación de campaña. Porque pareciera como, tú sabes, si no hay una acción, una consecuencia de esas declaraciones de Roberto Salcedo, pues se quedaría como, ah, esas son cosas de campaña. Bueno, la Fiscalía debe investigar esa acusación. Y yo creo que no debería de, no debería de, no debería quedarse ahí. Tiene que proceder. La Fiscalía debe llamar al señor Salcedo a tomarle declaraciones sobre, sobre esa insinuación, a ver si es cierto que, que una acusación de corrupción. No, porque eso, eso no, no se maneja así, porque eso es un chismo, una denuncia. A menos que se quede. Un rumor. En este caso, sí, porque es un rumor, pero... La Fiscalía debe investigar por rumor. Sí, pero que hay prioridades. La Fiscalía investiga, pero prioriza. Si tú una acusas en rumor, otra cosa es acusaciones, que la Fiscalía está saturada de acusaciones. Yo lo que sí entiendo es que debe someterse. No, no, que lo haga él, él. O sea, tiene que ser iniciativa de él. Ni siquiera que el Ministerio Público diga mañana o me lo diga. No, no, es que domingo primero diga, ok, mira. Lo que pasa es que ese Ministerio Público actúa diferente que si se van a lo civil. Porque si es una falsa acusación, entonces el señor Salcedo podría terminar en la cárcel, no solamente pagando. Por eso es que es importante, porque eso forzaría al señor Salcedo a aclarar que realmente él está acusando de corrupción o decir que no, que eso es una idea que él tiene. No, no, pero ya tú estabas profundizando. Eso limpiaría la imagen. Sí, pero hasta ahora estamos hablando, hasta ahora estamos hablando de una denuncia, por decirlo de alguna manera, que hace pública Roberto, ¿verdad? Sí, pero es una mancha. Puede constituirse en una difamación propiamente. Entonces, la difamación, o sea, la ley está en ahí, la condición lo dice, tipifica qué es lo que es. Sí, sí, sí. Y eso sería una acusación civil, no penal. Sí, exacto. Pero que es suficiente, porque lo que está dañando es tu honra. Entonces, si lo que él dice es una falsedad, una falsedad, y no tiene cómo probar lo que él dice, lo que él insinúa es verdad, entonces la justicia es lo que lo vaya a condenar de que usted difamó. Usted difamó y manchó la moral de este ciudadano, que es Domingo Contreras. Sí. ¿Qué era Domingo? Bueno, ¿cuál es tu retribución? ¿Qué tú pides? No, disculpa pública y una penalización de lo que le ponga. Una compensación económica. Tú me tienes, entonces, pero malas disculpas públicas, porque inclusive el propio Domingo, que no es psicólogo, hasta donde yo sé, dijo algo muy interesante, que luego yo lo analicé y lo vi en verdad. Yo nunca había visto a Roberto de esa manera. Roberto Salcedo, nunca, nunca. Y cuando yo volví a ver el video... Eso nos sorprendió a todos. Sí, porque él estaba airado. Y tú le ves las microexpresiones a Roberto y se veía el odio con el que hablaba, con el resentimiento que tenía, y la intención de dañar, pero como cuando tú estás enojado con una gente que le tiene tigria, que le tiene odio, entonces él destiló eso en contra de Domingo, como de con saña para dañar. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Yo vi a una persona perturbada, yo vi a una persona con mucha ira acumulada, que yo pensé que había superado esa etapa de su vida, porque fue una etapa política. Yo le explicaba aquí, inclusive, con el tema político. Yo puedo estar contigo políticamente apoyándote en una coyuntura, pero en la próxima coyuntura política a mí no me va a convener apoyarte. Si te retiro de apoyo, en política eso no es una traición. La política se trata a base de apoyo político en la propuesta y de consenso. Y la democracia ahí es que se expresa. Una traición es más bien que un asesor renuncie y luego publique que te renunció. Eso sería una traición. Un asesor, si fuera asesor, sí. Claro, eso sí, porque a ti yo te estoy contratando para que tú me dé un servicio. Y el asesor no está para que tú hagas lo que el asesor diga. Tú tomas y dejas. O sea, el candidato coge lo que le convenga del asesor. Y ese asesor se clava el cuchillo a él, se daña a él. Y a ese no lo contrata más nunca nadie. No, ese se jodió. ¿Tú me entiendes por qué? Porque yo te uso como asesor hasta el punto que me convenga. Si no me convenga, presindo de tu servicio. Y tu tacto, tu estrategia y tu don de asesor sería tú no divulgar eso. Sí, salir por la puerta de atrás en silencio. Entonces cuando te sale a hablar y hablar en los medios, usted no asesor nada. Usted es un enganchado asesor. Uno, y dos, si usted dice eso y ni siquiera tiene la forma de demostrarlo porque es una falacia, entonces queda mejor, peor parado. Porque ya no puede ni siquiera intentar engancharse a ser asesor. Asesor. En el caso de Roberto, lo que dice Domingo, yo lo vi a lo muy certero, yo lo vi muy real. Yo vi un Roberto Salcedo como muy airado, muy enojado, destilando, inclusive se le veía. Yo como que le vi la venita que tenía en la frente, destilándole en el pique que tenía. Porque, entonces, él aparentemente quiere vengarse de Domingo con relación a quizá a que él no pudo obtener en el 16 la alcaldía cuando él precisaba obtenerla supuestamente. Entonces él le tilda la culpa a Domingo de eso. Entonces ahora que Domingo va a ser alcalde, quiere hacer lo mismo con la venganza, ahora con esa acusación sin fundamento, tratar de dañarlo moralmente para que quizá no se alce con la alcaldía de la capital. ¿Tú me entiendes? O sea, eso está cueta arriba. Y mi conclusión es que, para mí particularmente, que Domingo debe dirimir esto en la justicia. Aunque eso, políticamente, yo entendería si él no decide no hacerlo. Porque si es una distracción de su objetivo, que es ganar la alcaldía, y si al final... Pero para eso son los abogados. No, yo estoy claro de eso, pero supongo que Domingo lo someta. Y con los abogados. Eso le va a dar más vigencia a lo que está diciendo Roberto. En lo que se dirime en los estados, sabe que eso toma su tiempo. Si al final eso le perjudica, y Domingo quizá no gane, por ejemplo, que no gane la alcaldía, porque eso no se ha dirimido, y la población está dividida, pon tú que le vaya 50-50, que la mitad le crea a Roberto y que la mitad no le crea. Eso le puede afectar electoralmente la candidatura. ¿Me entiendes? Y si al final, después, Domingo gana, y el tribunal entiende que Roberto lo difamó, Roberto no va a caer preso. Lo que va a tener que hacer es una disculpa pública. ¿Qué va a hacer, Roberto? Pues me disculpo, eso es lo que yo pensaba en ese momento. Y terminó ahí. Y al final, ¿quién gana? Roberto. Porque su fin cuál es. Jode a Domingo. Entonces, yo entendería por qué Domingo pudiera decidir no proceder legalmente en este contexto. Quizá después de la elección. O sea, después que pasen las elecciones, de que un año, en el 2025, venga acá, Roberto, y lo somete. Pero en algún momento, yo entiendo que tiene que someter a... No, él tiene que hacerlo. Y yo creo que eso le va a sumar. Por otro lado, podemos entender entonces que Roberto Salcedo está siendo usado como alicate del PRM para sabotear. ¿Para sabotear a quién? A Domingo. A Domingo. Para cerrucharlo, para dinamitarlo. ¿Pudiera ser una estrategia? Porque tú sabes que... Lo digo de dónde viene, porque que Roberto tenga sus razones personales es una cosa y que lo estén usando para esos fines. No, pero eso es muy... No, pero eso ahí hay algo que... Como dijo Juan Gabriel con el deputado, lo que está... Lo que está a la vista no necesita anteojos. Sí, exactamente. Usted es gay, pero venga acá. Lo que está a la vista no se pregunta, mijo. Entonces, hay un adagio que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Domingo es un adversario de Roberto. Roberto lo va a hacer, aunque Roberto no es un adversario de Domingo, para Domingo. No hay que mentir. Ahora mismo, para Domingo... Él no es candidato a nada. Exactamente. Para Domingo, Roberto no es un adversario. No, Roberto no tiene nada que perder. Entonces, Roberto... Exactamente. Entonces, Roberto nada más tendría que ganar en materia de su agenda, de su venganza personal. Y, si él está dispuesto a hacer eso, Roberto Salcedo está dispuesto a salir de un programa a decir eso. ¿Eso a quién le conviene? Al PRM y al candidato del PRM. Bienvenido sea. Sí, pero una cosa, te digo, una cosa es que Roberto haga él por su cuenta algo que casualmente conviene al PRM y otra que del PRM le estén haciendo... Cógelo, cógelo, cógelo. No, pero eso es... Él es un hombre del PRM, porque lo apoyó en el 2016. Tiene a su hijo que está en el tren estatal, o sea que... Entonces, definitivamente, sí es sicariato moral lo que se está haciendo. Bueno. Habría que ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo, yo demando. Yo di una B. Hizo facto. Esto es La Quinta Pata, Deleo Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, lo que quieran, todo eso.